Bueno, Isabel, bonito mensaje el que nos has dejado a todos, pero a mí me gusta oírte cantar. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Yo creo que, como acabamos de entrar en el 2008, tenemos que hacerlo con muchísima alegría. ¿Qué te parece? Claro, marchita, ¿no? Es mucha marcha, mucha marcha. Claro, ¿qué nos vas a cantar? Vamos a cantar El Moreno. El Moreno. El Moreno. Pues vamos a bailarlo también. Y yo os dejo con un artista que, bueno, siempre es protagonista, pero eso, es una grandísima artista. Isabel Pantoja. Gracias. Es sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile. El Moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile. El salón está lleno, todos se miran, nadie es de nadie. El Moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire. El Moreno aparece. El Moreno aparece, cruza la puerta, pisando firme. Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle. El Moreno se ríe, juega con todos, no busca a nadie. El Moreno ha venido a divertirse, le gusta el baile. El Moreno baila, el Moreno ríe, el Moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El Moreno baila, pero no es de nadie. El Moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El Moreno está lleno, no cabe un alma y hay gente afuera. Qué noche de locura, una luz verde para quien quiera. Ese un poco de todo y ese Moreno que está en el baile. Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie. El Moreno baila, el Moreno ríe, el Moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El Moreno baila, el Moreno ríe, el Moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El Moreno baila, el Moreno baila, pero no es de nadie. El Moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. ¡Ese Moreno! ¡Ese Moreno! ¡Ese Moreno! ¡Ese Moreno! ¡Ese Moreno! ¡Ese Moreno! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Iker, empezamos en 2008!